Hola a todos y bienvenidos un de más a la tienda de Fortnite Y pues bueno, como veis aquí en la tienda de ayer tuvimos todo lo que viene siendo del NFL Voy a poner por aquí, aquí está el anuncio Pues eso, algo que yo no me di cuenta ayer o no sé, pero bueno Es que las skins al parecer las puedes cambiar así de color y tal la equipación No sé cómo va, sinceramente, pero no sé O sea, a mí lo que viene siendo las skins no me gustan Pero no sé, el que se va a ir a pillar pues adelante, pero vamos Yo en mi opinión, a mí no me gustan mucho No sé, las veo un pelín feillas Como veis cambian según el equipo que escojáis Uno o dos estilos, tenéis dos estilos de cada equipo Y pues eso Las skins en sí, pues mal no están porque quieras que no, pues cambian bastante Puedes escoger el número que llevas, cosas así Pero a mí no me gustan mucho por el hecho de que El hecho de que sea fútbol, o sea, no sé Referencias a fútbol a mí no me gustan, sinceramente Pero bueno, a ver qué tenemos en el día de hoy Siguen las del NFL Y tenemos por aquí, ojo Esta skin yo no la vi cuando salió Está muy chula esta, a mí me gusta Y tenemos a la defensora escarlata Otra skin muy usada por los tryhards Este pico de aquí, pues bueno Bien sin quietos El baile no está mal El me parto es de los bailes que más asco me dan de todo Fortnite O sea, pero fácilmente el que más asco me da Tenemos por aquí a Llamarada otra vez Otra vez más Ya es la cuarta o quinta vez que sale Y ya la galaxia, ni te cuento cuántas veces ha salido O sea Sí, la skin está bien, pero ya es la sexta vez que sale Alguno dirá de No, es la cuarta, bueno La cuarta, la quinta, la sexta, la octava Me da igual Esta skin se suponía que era exclusiva Y la han jodido O sea, la sacan demasiado Pero demasiado Y tenemos por aquí a One Yu Con su otro estilo El segundo estilo así de fuego Me mola mazo, eh Está muy chulo El escudo me mola un montón Lo único que me gusta más es el normal, yo creo Se aprecia mejor El pico está muy, pero que muy guapo en ambos estilos Con el dragón en la hoja y tal Está muy chulo el pico Me gusta mucho En la delta, pues Está guay Así con los remos y tal A mí me recuerda más a un vikingo Que a un Que a un Samurai, por así decirlo Pero bueno No está mal la skin A mí me gusta Y tenemos por aquí Sí, como veis Todo lo que vino siendo de De la parte de otoño y tal Se ha ido ya En la tienda de ayer todavía se mantenía Pero hoy ya se ha ido Y en cambio Nos han traído de vuelta A One Yu Y a Pues esto A la Galaxy La skin exclusiva Que ya no es exclusiva Esa misma Pero bueno Llamarada Una skin de 1500 La skin no está mal Lo único que No sé Habiendo O sea Es un recolor De la que ya había La Galaxy Pues no está mal Lo que me jode Que la saquen tanto Pero aparte de eso Aparte de eso No está mal Y el One Yu El One Yu Hacía bastante Y no me metía en si no me equivoco Y está muy chulo O sea Sus dos estilos Me gustan mucho El del fuego Quizás un No sé si No sé si decir Un pelín más O un pelín menos Creo que un pelín más No sé Los dos estilos Me encantan El pico El pico Es lo mejor que tiene El sonido que hace Me está poniendo nervioso Por fin podemos escucharlo Tío Ocho veces para intentarlo Y me cambia todo el rato El pico Pues el pico está muy guay A mí me mola un montón Y la Delta Pues no me mola tanto Pero está muy chulo también Se te forma un barco pirata Bueno Pirata entre comillas Se te forma un barco ahí Con sus remos y tal Está guay El ala Delta Yo no me lo compraría Antes que comprarme El ala Delta Me compraría el pico O la skin Ya que el ala Delta Es prácticamente el precio De la skin Son 1200 Y la skin es 1500 Pero bueno Lo dicho Yo no me lo compraría El ala Delta Lo demás está muy bien Y pues al que le guste La galaxia Y no la pude obtener Pues oye Ya la tenéis aquí La tienda de Marvel No ha cambiado nada Me sorprende Porque eso significa que Tengo uno de los bailes más Exclusivos del juego Ahora mismo Que es el baile de Starlord No me esperaba que O sea No sé Tratando una Una temporada entera de Marvel Me esperaba que la metiese Aunque sea aquí en la tienda ¿Sabes? Al igual que han hecho aquí Con el Capitán América Y tal Ni a Starlord Ni a la vida negra La han metido La vida negra está aquí Sí Pero digo la versión antigua Y me parece bastante raro Porque entonces Ya convierte La skin de Starlord Y de la vida negra Las convierte ya En exclusivas De ese momento Y yo que no tuve pavos Pues tengo el baile A la mumalas Un poquillo Pues lo de la NFL Pues a mí no me gusta mucho En sí la tienda de NFL Pero La tienda de hoy Está En mi opinión Muy chula La Galaxy Pues es una skin bonita La Llamarada Es una skin muy querida Y el Wanyu Me encanta Así que Yo a la tienda de hoy Le doy Le voy a dar un 8 Decidme vosotros que le dais Y pues bueno Comentaros Estamos a 11 suscriptores 11 nada más De Del sorteo Así que Ánimo chicos Es la recta final Nos quedan Si no me equivoco Nos quedan unos 5 días O 4 Para que cambie Ya la temporada Así que A ver si podemos conseguirlo En estos 4 días Que nos quedan Llegar a los 500 Y así sortear el siguiente pase A esas 2 personas Que ganan el sorteo Y recordar Seguirnos en las redes Tanto a Laura Como a mí Lo tenéis todo en la descripción Y pues nada Nos vemos la próxima chavales Adiós